¡Tres, dos, uno! Este hermoso árbol de Navidad monumental de 13 metros de altura fue inaugurado en la Plaza Principal de Valkirico para dar la bienvenida a las fiestas decembrinas con un show de elfos, una pareja de cascanueces, luces por doquier. Es un sitio mágico que llevó nieve a sus visitantes. La Hacienda de Santa Águeda era famosa por su actividad agrícola en la época del porfiriato. Después se convirtió en un club privado. En el 2014 la transformaron en esta villa inspirada en la Toscana italiana. Valkirico es una comunidad planeada, es un desarrollo que nace hace nueve años con la intención de darle a la gente mexicana algo diferente, algo que no está acostumbrada a ver en México con una combinación de culturas de nuestras raíces, de dos pueblos hermanos que tenemos, uno en Italia, otro en España. Es un terreno de 30 hectáreas que cuenta con cuatro hoteles, 30 restaurantes, tiendas de ropa, decoración, souvenirs y dulcerías también ambientados de acuerdo a la temporada. Y este barrio que es el barrio comercial y habitacional, en las plantas bajas puede haber tanto restaurantes como tiendas, heladerías, de todo el comercio que te puedas imaginar. Y plantas altas son residenciales, ya puede ser en alguna plataforma digital que se rente, o hotel o que tú te quieras venir a vivir para acá. Valkirico recibe cerca de un millón de turistas de todo el mundo cada año. Está muy bonito. Es lo máximo porque podemos disfrutar al mismo tiempo con nuestras mascotas, este lugar tan especial. Sí lo vimos en internet, pero no así tan bonito, la verdad. Estamos de vacaciones en Ciudad de México, pero pues quisimos venir a conocer Valkirico para estas fechas, súper bonito. Está divino, divino, les recomiendo, es un lugar excepcional, de veras que te sientes en otro mundo. Desde la Ciudad de México, Karina Monroy, Telemundo.